Buenos días, Skinner, no mentira, señores, bienvenido al vlog de hoy, aquí tenemos nuestro tipo de venta, miren a Malena que bonito vino hoy, es porque se comió en su Nutella de ayer, viste, cuantas calorías hay ahí, carne que amaneció viendo la serie, es que la casa de papel, y tiene que ponerse los lentes por lojeras, y la antigua, que vaya a buscar un vehículo de abelino, ya tenemos para un cliente, sigan viendo, prendemos el fuego mi gente, sigan viendo, y la animación, eh, nos pasan por aquí, nos pasan por aquí, hay que saludarlas, acostúbrate a la cámara, una tecnidad más táctil, eh, bueno yo vine a llevarme esto, mira Badel, yo te voy a decir algo, lo más apreciado que yo tengo después de mi hija, es este caso, mírenlo bien, enséñale la cámara, y por qué esto tiene la mano de Miguel, le vamos a poner cerámica, por qué esto tiene la mano de Miguel, por qué no, porque hay que agarrarlo por algún lado, ya vamos a poner cerámica, y esperemos que quede bien bonito, seca como lo pintó Carlos Abreu, con mucho cariño, va a te dar bello, bello, ok, y qué es la cerámica, qué es la cerámica Badelis, la cerámica es como un pintalabio, ah, pero no te dejes hablar, él es muy cortito aquí, él no habla, él quiere hacer esa famosa, la mala, qué le van a hacer, lo vamos a pulir, vamos a sacarle un poquito más de brillo, quitarle un poquito que tiene, entonces le vamos a poner cerámica para protegerlo, de todos los que me lo logran, ya, del colo, porque ella se cae cerca con sus afanas, pero Abreu ya, se va a poner más bonito, tú vas a ver, va a quedar lindo, lo he disfrutado por mucho tiempo, me lo llevo, chao, yo voy a ti, cuídame, siempre. Camino del puente me iré, a tirar tu cariño al revío, pero por Dios, canta, 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 jamás, que estuviste de aquí, que la verdad había no sabía cantar, por tintear, que vamos a ver el castro, porque ya pasase demasiado tiempo, y ya yo estoy preocupado, entonces yo espero que no haya muchos tapones, porque la ciudad realmente luego que arrancara nuestros colegios están bien congestionadas, entonces vamos a ver, con Operem no 건 muchos tapones, vamos a ver cómo está el castro. Luego de un largo recorrido ya llegamos a Dryford, vamos a ver cómo va el carro. ¿En qué estará Vanjie con mi carro? Está un poquito grito el carro, yo lo veo como un poquito más empañado. No sé qué es lo que están aquí. Pero nada, mañana es que me está listo, de verdad, yo vine a molestar un poquito. Estamos en terminación, ¿verdad Vanjie? A ella no le gusta hablar mucho, así que no me la, por favor, no me la, por favor. El carro está quedando fenomenal. Gracias a la mano de nuestro amigo de Dryford. ¡Tol, señor!